La canción que voy a hacer a continuación, escuchen esto Una de las primeras oportunidades que yo tuve de estar aquí en este país, en Colombia fue para los años, a principios de los años 80 para, me acuerdo que tocamos en sitios como el Bill's Game, los compadres y fue con una orquesta que, de todas las orquestas que yo he estado sin menospreciar ninguna de ellas esta fue una de las orquestas más importantes en mi carrera porque aparte de lo musical, tuve la oportunidad de desarrollarme como director de orquesta como era el mantener un grupo unido y a este señor se le conoce como Mr. Swing, el rey de la finca y yo le conozco como el maestro Willy Rosario y nosotros grabamos esta canción que habla sobre un personaje circense vamos a ver si se acuerdan de esto que decía más o menos así Maestro Todos ríen Todos ríen A muy grandes cargadas Al oír del payaso la rutina Todos ríen Y él también ríe con ellos Mientras su alma va llegando en la cantina En el circo el payaso buen amigo Cumple siempre su misión de hacer gozar Va ocultando tras su máscara protestar Un deseo incontrolable de llorar Hoy mi amigo el payaso está muy triste Y se hunde entre copas de licor Y busca en mano a la chica del trapecio Que en tres saltos le robó su corazón Toma un tarago viejo amigo Yo te invito Ven conmigo quiero ocultar mi dolor Y voy al circo a buscar a otro payaso Que ese día Y no sufra como yo Pobre payaso Ríen por no llorar Ocultando tras su máscara grotesca Es un deseo incontrolable de llorar Pobre payaso Ríen por no llorar Es la chica del trapecio Que ha robado el corazón del payaso Pobre payaso Ríen por no llorar Y él cumple su cometido Sobre la arena sin serse Pobre payaso Ríen por no llorar Ay pero al llegar a la cantina A ese payaso se le nubla la mente Pobre payaso Ríen por no llorar Repito Ay pobre payaso Hoy ríen por no llorar a carcaja Pobre payaso Ríen por no llorar Ríen por no llorar Ríen por no llorar Y con nosotros Con nosotros Bien Ríen por no llorar Gracias por ver el video. 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 Gracias.